Por acuerdo del Congreso del Estado, Puebla será una entidad en donde durante su avance en materia de infraestructura se contemplará sustentabilidad en servicios y ahorro de energía, agua y otros bienes necesarios para el desarrollo del Estado. Apruebo un exhorto al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para que se modifique la norma y para que en los procesos de construcción se contemplen criterios de arquitectura sustentada y por supuesto medidas de ahorro del agua, de ahorro de energía eléctrica y de cuidados del medio ambiente que es un tema también fundamental y que sobre todo agrava particularmente el pago de agua y de energía eléctrica. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.